...decía Paulo Coelho que la posibilidad de realizar un sueño... ...es lo que hace que la vida sea interesante... ...por eso estamos hoy aquí para perseguir... ...el ansiado objetivo... ...un ascenso que se ha resistido y de qué manera... ...con el paso de los años... ...Dio Pepe y trajes de gitana... ...un día grande que puede formar parte... ...del libro de la historia azulina... ...azul, un ambientazo de día importante... ...el de hoy y estoy convencido de que ha sido a serio... ...que ha sido un día importante para nosotros... ...y espero que sea muy 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 largo... ...y terminemos celebrándolo en la Feria del Caballo... ...esa mejor feria del mundo como tú muy bien... ...la acabas de nombrar. Pues hacemos silencio porque suena la sinfonía en Chapey... ...para lanzar la gana... ...para lanzar la gloria del peor... ...para subir y conseguir... ...con el marco a la luz... ...el bueno de Checa nos adelanta... ...un cambio con respecto a los partidos anteriores... ...y ya no está Joselito... ...quizás de un perfil más batallador... ...un perfil más... ...más defensivo... ...y sea de Perotti en banda izquierda... ...bueno es de primero de... ...la vuelta a pasar... ...recupera el ser deportivo... ...umento Miguel Reina... ...tene acción al disparo... ...viene Reina... ...afuera... ...porque poquito se ha resistido... ...intención de pegarlo hacia el disparo... ...viene el disparo de Diego... ...y ha estado a punto de colarse en la portería de Inmax... ...que yo creo que incluso... ...ha tocado esa pelota... ...desde... ...dos goles en Ceuta... ...tenemos gol del Ciudad de Lucena... ...quiere montar la Jerez... ...el pase de Juan Mari... ...quiere buscar a Diego Domíndo... ...quiere hacer el disparo... ...y el gol... ...la ha sacado a Josemi... ...la ha sacado a Josemi... ...ya ha tenido dos claras... ...el Jerez Deportivo... ...y el Pedro... ...que no está acostando... ...viene a recuperar ya la pelota... ...nuevamente el Jerez Reina... ...abra hacia del Río... ...viene al centro del Río... ...Diego dentro del área... ...puede llegar... ...arriba el remate de Diego... ...porquería para el Jerez... ...no estábamos comentando Pedro... ...lo que está acostando... ...abrir el marcador en Chapin... ...dios y ayuda... ...materializar esas oportunidades... ...ojo que viene nuevamente el Jerez al centro... ...la quiere buscar Diego... ...gol de Diego... ...para acercar el ascenso... ...para rozarlo con la yema de los dedos... ...encontró la acción... ...encontró el hueco... ...encontró el resquicio de luz... ...que puede iluminar... ...el largo túnel en el que han caminado los jerecistas... ...durante los últimos años... ...se hizo gigante... ...se hizo un otorre en el área... ...como más le gusta... ...con la testa... ...cabeceó al fondo de las mallas... ...y el Jerez... ...se adelanta un Chapin Pedro... ...sí, un golazo Carlos... ...un golazo porque ha hecho... ...un escorzo precioso Diego... ...en ese centro ha girado perfectamente la cabeza... ...se ha elevado en el centro del área... ...ha girado la cabeza... ...y ha mandado el balón... ...donde era imposible que llegara... ...el bueno de José... ...y uno viene a la presión y prácticamente está... ...impidiendo que el Jerez no le pille a la contra... ...ojo que viene el Jerez... ...viene Iván Navarro... ...el disparo... ...viene el centro del equipo sevillano... ...busca el remate... ...se va a marchar por encima del largueno... ...menos mal... ...pasa lo propio hacia Álvaro Cascajo... ...en cara Cascajo... ...delante Ramón García... ...la jugada personal entre Cascajo... ...se la gana Ramón... ...viene el centro... ...cuidado... ...haz todo a punto de marcar el club deportivo Jerez... ...y Jerez lo que nos incumbe... ...lo que nos interesa... ...llegamos al tiempo de descanso... ...el Jerez momentáneamente... ...haciendo sus deberes... ...venciendo con el gol de Diego... ...y los segundos 45 minutos dirán si le vale... ...para ser equipo de segunda federación Pedro... ...y a estar pendiente de ese resultado el Ceuta... ...que continúa desfavorable para el equipo local... ...desfavorable para el Ceuta que está perdiendo... ...nuevamente el Jerez... ...viene Iván Navarro... ...puede tener el centro de disparo Reina... ...abrazo Chará... ...dentro del área a la pisa... ...a ver que imagina Chará... ...la saca el defensa del club deportivo Jarena... ...con la guadaña... ...y el Jerez... ...para esto sale el Mengol también... ...para aprovechar estos espacios... ...y volver un poquito loco el partido... ...viene a la carga el Mengol... ...retrasa para Perotti y la pisa... ...abra hacia el Mengol... ...puede buscar el centro... ...cuidado que le trae a Chará... ...gol... 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 ...de Chará... ...un gol... ...que puede valer muchos años de sufrimiento... ...un gol... ...que puede valer un abrazo... ...un gol... ...que puede valer una lágrima en el Municipal de Chopin... ...porque el Jerez... ...ahora sí... ...cumple con sus deberes... ...y con nota... ...con el tierra de por medio en el marcador... ...Jerez Club Deportivo 2... ...Jerez 2-0 Pedro... ...marcamos como decíamos al principio del segundo tiempo... ...para cercenar cualquier oportunidad del Jerez... ...de subirse de las barbas al Jerez... ...es lo mismo que estamos viviendo aquí... ...pero de otras circunstancias... ...de nuevo se vuelve a producir... ...es que se anuncian que tenemos 7.630 espectadores... ...7.600 personas... ...la comunión entre la ciudad, la afición y el equipo... ...ojo porque hay gol... ...gol... 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 ...del Ceuta... ...gol... ...de la agrupación deportiva Ceuta... ...gol de Confer... ...un gol que en este momento... ...sitúa el Jerez en segunda federación Pedro... ...bueno sería un ascenso virtual ahora mismo... ...pendiente del último partido... ...con este entrenador que dijo... ...desde el primer minuto yo vengo aquí a lo que vengo... ...y lo está cumpliendo... ...dejo que quien viene es Almengol dentro del área... ...se lo apaga la lot... ...tiene que retrasar hacia José Lito... ...la pisa a José Lito a ver si tiene opción de centro... ...le puede caer Almengol dentro del área... ...ven alguien ecuatoriano que está haciendo... ...se lo inventa... ...y lo toma a punto de jugar, de dibujar... ...una jugada de fantasía... ...Almengol tiene cosas de jugador... ...que yo creo que ningún defensa es capaz de adivinar Fernando... ...muchas veces no sabe ni él como lo hace, ¿no? ...como aquel gol... ...para Del Río... ...Del Río hace lo propio para Giovanni... ...todo el mundo mirando el cronómetro del señor colegiado... ...ya va a pintar, se acabó... ...final del partido... ...el viento de Ceuta... ...de Chapi... ...todo el mundo pendiente a lo que sucede en el Martín Espín Rigojo... ...lo vemos en el videomarcador de Chapi... ...lo que está pasando en Ceuta... ...que todavía no ha acabado el partido... ...Piedicena intenta... ...apurar sus opciones... ...vemos en la pantalla... ...imagina Santa... ...toda la iniciativa cuando Lucena se le está yendo al ascenso... ...totalmente... ...es que es un campo muy complicado de... ...tienes que irse al ataque... ...como, qué pantalla, mira qué imagen, Fernando... ...qué imagen de todos los jugadores... ...esto la vamos a recordar... ...dentro de mucho tiempo... ...ojo, ojo, Ceuta al ataque... ...ojo, que quiere... ...no yo ningún tipo de animal versión hacia el equipo... ...el submarino amarillo... ...pues la calma tensa en el municipal de Chapi... ...no se mueve ni un alma... ...el mundo pendiente a ese videomarcador... ...se pide al final del partido... ...se pide al final del partido... ...el Jerez es virtualmente... ...el equipo de segunda Real Federación Española de Fútbol... ...sonríe el fútbol... ...sonríe la caprichosa... ...sonríe las 7600 almas azulinas presentes en Chapin... ...y las que se fueron al cielo... ...porque el equipo está rozando con la yema de los dedos... ...podemos decir que lo saborea... ...que le mastica... ...el ascenso segunda red, Pedro... ...sí, además, bueno, es como celebrarlo dos veces, ¿no?... ...porque sabemos que matemáticamente no es... ...pero bueno, es prácticamente imposible... ...que no se dé ya el domingo... ...entonces, bueno, es como una doble celebración... ...ya podemos decir que a falta del puntito final nada más... ...de ponerle el cierre a la temporada... ...lo tenemos en la mano y estoy 100% seguro de que no se nos va a escapar... ...y es que el Jerez es tan grande que para celebrar un ascenso... ...lo tiene que celebrar dos días diferentes, ¿eh?... ...sí, sí, claro, sí, pero es que... ...es que quiero decir, lo hemos dicho muchas veces... ...somos el Jerez, no podemos hacer las cosas fáciles... ...sí, sí, totalmente... ...no podemos hacer las cosas fáciles... ...que no nos monte la feria... ...el domingo... ...que cuando llegamos el pie queremos ir a celebrarlo, ¿eh?... ...a ver como es que a Chapin, como es que a Chapin... ...ahora, bendito madrigón el domingo, ¿eh?... ...pues sí, yo quiero que llegue ya el domingo, por Dios... ...quiero que llegue ya el domingo cuanto antes... ...porque va a ser el desplazamiento más bonito... ...el más tranquilo de la temporada... ...conciente, que se va a certificar un objetivo de manera matemática... ...pase lo que pase... ...salvo el catombe, salvo que caiga... ...es más probable que caiga un meteorito en la tierra... ...a que Lucena recorte esos 17 goles... ...los celebra que han hecho un deportivo con su gente... ...qué década, qué década desde que en el año 2003... ...en ese verano... ...administrativamente Tebas mandaba al Jerez a tercera división... ...y ahora mantienen a Checa... ...y en un momento si me lo permite Carlos... ...para acordarme de mucha gente... ...que bueno, en estos 10 años... ...han estado... ...y ayer ya por desgracia no estamos... ...la tierra de raza a los dos... ...yo me acuerdo del Matarrata... ...procientemente ahora de... ...de Choque que no me ha dejado... ...del padre de Titín... ...de Fabio que fuera nuestro portero... ...les encantaría estar... ...celebrando seguro que... ...desde un palco ahí arriba... ...seguro que lo están... ...lo están viendo... ...esas palabras de emoción... ...no puede contener las lágrimas... ...nuestro compañero Pedro Marchante... ...es un momento que va a quedar... ...para la historia del Jerez Deportivo... ...para el transcurso posiblemente... ...la parte de su historia más negra... ...durante los 76 años... ...pero todo túnel... ...encuentra al final una luz... ...para aquellos que no dejan de caminar... ...el Jerez ha tardado 10 años... ...en Primera Andaluza... ...en División Dolor... ...exiliado... ...luchando contra viento y marea... ...para ver este... ...corro que se está celebrando... ...en el centro del campo Fernando... ...sí es curioso... ...el movimiento que ha creado este Jerez... ...porque... ...en el centro del campo podemos ver... ...como está la bandera de la República Checa... ...que he sido... ...Carlo acércate y dale un abrazo a tu... ...a tu abuelo... ...acércate... ...un abrazo a mi abuelo Pedro... ...que yo no lo tengo... ...me gustaría tenerlo y poder dárselo... ...y me estoy sufriendo tanto que yo ya no puedo... ...no pasa nada... ...son momentos de lógica emoción... ...al final yo... ...mi padre me está esperando en el túnel de vestuario... ...y me pasará prácticamente lo mismo... ...eso es normal, ¿no?... ...que guarden un poquito de ganas de celebración... ...y de fuerza... ...porque el domingo lo vamos a celebrar ya de forma matemática... ...disfruten de la feria que se ha quedado... ...una feria del caballo... ...si ya era bonita a priori... ...pues esta va a ser todavía mucho más bonita... ...un abrazo a todos... ...enhorabuena a todos los herecistas... ...viva el Jerez Cruz Deportivo por siempre". ...escribete... 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 ...escribete...